¡Suscríbete al canal! Mega Satan y si podemos The Void, ¿vale? Como veis tengo una Winstreak De menos 8 por el directo de ayer con el mod De Folio Fiendfolio Bueno, que por cierto está activado, por lo cual veremos Muchas cositas de este mod De juego, bueno, de este mod, perdón Así que no os sorprendáis Vamos con Sansón, ¿vale? Que tenemos el corazón de Isaac Por lo cual aparecen más corazones Y tenemos el Bloody Bueno, ¿cómo se llame, no? El que cuando nos hacen daño En el piso, vamos estaqueando daño Está bastante bien Por lo cual Hacen una sinergia muy buena, porque recibes daño a posta Por ejemplo, te lo haces tú mismo Y a cambio recibes más corazones Por el corazoncito de Isaac, que no está nada mal Enemigo nuevo Niños terribles knockback tienen, ¿no? Este es nuevo también, ¿eh? ¡Hostias! Vaya guantazo, me ha soltado, ¿no? Rapidísima la lágrima Madre ¡Oh, my fuck! Pero bueno, tío Cricket hat, así Cricket hat De primer objeto ¡Oh! Nuevas Me van a hacer daño Lo sabía No importa Voy acumulando daño, está bien ¡Para! Cricket hat, así de primera opción Pues, vale Te lo acepto, gracias Creo que lo más complicado de este mod Me di cuenta ayer, mientras lo jugábamos No es que el mod sea difícil En sí, ¿vale? No es que el mod tenga personajes que son ¡Oh, Dios mío! Este enemigo es súper complicado de matar ¡Hostias! Sino que realmente Al no entender Los patrones de ataque de los enemigos No conocerlos ¿Vale? Es como si estuvieras jugando al Isaac por primera vez Te ponen enemigos que no sabes qué coño hacen Y claro, te lo comes ¿Vale? Es lo que me pasaba ayer Por ejemplo, con el nuevo personaje Ya lo veremos otro día Ese sí que es complicado de narices Ese personaje Entonces es eso Hasta que te aprendes todo O te lo aprendas todo Todos los bosses Personajes Enemigos Habitaciones Pues también hay un montón de habitaciones nuevas Que son como puzles también Hasta que te aprendas todo eso Puedes comer mucho daño, ¿eh? Voy a romper todos los fuegos 9 de daño Bueno, tenemos como 3 de daño por Sansón, ¿no? Voy a poner una bomba aquí Porque quiero esa llave Y romper estas cacas No da nada Nope Bueno, vámonos Así tenemos una llave asegurada para el siguiente nivel Lo que me vendría muy bien es una roca marcada Con una bomba Para salvar el pacto, tío Pero bueno Ponos de Loki Esos Estos ¿Cómo decirlo? Estos precipicios Estos hoyos Son nuevos también, ¿vale? Estos cubos Un corazón Contenedor de corazón ¿Cómo? Probabilidad al azar De soltar corazones rojos Cuando recibes un golpe No está mal, en verdad, ¿eh? Sumado al corazón de Isaac Pues podemos comer bastante dañito Vámonos Ay, oscuridad Qué pereza Preparaos para el adiós pacto, ¿vale? Porque no tenemos corazón azul Corazón azul No tenemos corazón azul Encima no veo un pimiento Porque no veo nada Hostias Es súper oscuro Está más oscuro De lo normal, ¿no? Roca marcada No hay, ¿no? Lágrimas venenosas Esto me gusta bastante Por cierto Estos barriles Que marcan un 10 Quiere decir que Hacen 10 10 ¿Cómo decirlo? 10 cubos de dirección Es que no sé cómo No sé cómo decirlo Cubos Cuadros Cuadros, ¿no? Scorpio es muy bueno, ¿eh? Porque todas las lágrimas Son venenosas Vaya por Dios Qué rebote más raro Ha hecho el boss Bueno, el boss El enemigo Ha hecho un rebote rarísimo Bueno, es lo que hay Cuando tienes toda vida roja, tío Te expones A perder pacto No te creo Me sale el corazón azul ahora Bueno Bueno, recuperamos Creo que un 30 y algo Por ciento Tampoco está tan Perdido todo ¿Sabes? Más se perdió en la guerra No pasa nada Exlax Tendremos un 30 Ahí, vale Un 36 De un 100% Bajar un 36 Pues duele en el corazoncito ¿No? Pero bueno Tarot Cloth Está bastante bien, ¿eh? Duplicar efecto de las cartas Por ejemplo Si Hierophant te da Hierophant no Bolso of Steel ¿Bolso of Steel o Hierophant? Hierophant Te daría 4 corazones Me gustaría llevármelo Estupendísimo, ¿no? Joder The Moon Me teleporta a la habitación secreta Bien Enemigo nuevo Tienen una bomba Ah, vale Dejan un rastro de fuego Esto me teleporta a la tienda Vale ¿Qué hay aquí? No veo Una moneda Aquí está el Equality No, no me interesa nada Si hay alguna roca marcada De todas esas Ni idea Llavecita, bebé Vale Vamos muy bien Medio corazoncito Todavía para proteger el pacto Tenemos 46% O sea Prácticamente un 50-50 Esa es una nueva Particularidad El rastro de llamas Dejan como aceite En el suelo Y propagar el fuego Vale Hay que matar primero Los Hats, ¿vale? Siempre Para que no te molesten A la hora de huir Ahí Te mueres, crack Ahí está, perfecto Dame pacto Bien Bien, 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 bien Porque así podemos rechazarlo Bueno Podría dar aquí Lo estoy haciendo un poco mal Vale Lo he hecho un poco mal Bastante mal Speedball Lo he hecho bastante mal Pero también porque No tenía mucha velocidad de movimiento Como para hacerlo bien Ahora ¡Ojo! Spoon ¡Qué rápido hemos sacado Spoon! 10,70 ¿What? ¡Qué rápido hemos sacado Spoon! ¡Hostia! Let's go 28 de daño 28 de daño En el segundo piso Bueno, también es por el daño de Vale, laberinto Ojo Walking on sunshine ¿Qué me ha hecho? ¿Es el último que me ha hecho? ¿Qué es eso? Coño 12 daños Si conseguimos Pero si ataque Vamos a ser imparables Algún modificador No estaría mal Buah, que mal hice Lo de la sangre Ahí con los Vegars Eso hay que hacerlo mejor En el dead bird No está mal La verdad Mira, tenemos una rojita Marcada ahí Bastante lejos Coño Vale, me gusta Me gusta Me gusta Estas arenitas pequeñas No hacen nada ¿Vale? Puedes pisarlas Lo único que hacen Es que te bloquean El proyectil Roca marcada Acabo de verla Vaya habitación Más cochina Mira Hombre, si vas volando No pasa nada Pero Small rock Uh, que bueno Un poquito de todo Está bien Por si estoy grabando Audio Sí Vale Hay sótanos nuevos También O sea, perdón Mercado negro Nuevos Bueno, mercados negros Las habitaciones Estas de las escaleras Hay nuevas También Bastantes Y creo que hay bosses Y todo ahí dentro Lo único que desconozco De este mod ¿Vale? Porque no me he parado A A informarme A leer la wiki Y demás Lo único que no sé Es si hay Algún boss Final nuevo ¿Sabes? En plan Un boss a lo Megasatán O a lo Delirium No lo sé Buena Gerier Poniendo el pechito Ahí para tanquear Bien hecho Parece que voy con Polifemus ¿Sabes? Del daño que hago Voy muy rápido Es que Dos de velocidad No me gusta ir tan rápido No me gusta ir tan deprisa Pierdo un poco El control del personaje Joder, macho Estas moscas Siguen como un patrón ¿No? Un patrón lineal ¿Qué hace esa? Ah, vale Coño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pega? Ah, el creep amarillo Esta mosca Los vuelve Intargeteables ¿Vale? Esa aura azul Vuelve a los enemigos Intargeteables Magician No quiero nada Oh, el restock Papi Podemos sacar mucho partido De aquí Vale, espérate ¿Ves? Puedes pisarlas No hacen nada Solo que te bloquean El proyectil ¿Esa qué hace? Esto es nuevo, eh Algunas habitaciones Cuando matas Pasa eso Vaya habitación Habitación rara ¿No? Vale Toque de midas Podríamos aprovecharlo Con algún enemigo Para sacar Los 15 monedas Los 15 monedas Del restock Por ejemplo Con este Y con este Vale Tenemos el restock Ya iré ¿Veis? Como me bloquean Las lágrimas Las cabronas Vale Rango ¿Estos qué hacen? Vale Van saltando Y poco más, ¿no? Nos dejamos una roca marcada En alguna habitación Que ya no recuerdo Tocará buscarlo Que currado está el mod, eh Está bastante Bastante currado, tío Joker Baby Vale Estaba Voy a rehacer El camino que hice Hasta llegar a la tienda Entonces Alguno de ellos Será roca marcada Vale Ninguno de estos Aquí tampoco Negativo Negativo Yo me he dejado una roca marcada En alguna parte Estoy convencido Molten penny Probabilidad de encender ¿No? No De absorber Tu trinquete actual Cuando coges una moneda Hostia Que chiquitito soy Coño ¿Dónde está, tío? La roca marcada Vale Creo que sé Donde me la dejé Me la he tenido que dejar Por aquí ¿Era esta? No Esta la cogí ¿Será que no me he dejado ninguna? ¿Me lo he inventado? Puede ser que me lo haya inventado Tiene toda la pinta De que me lo he inventado La roca marcada En fin ¡Eh! ¡Bati! Este es nuevo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Lol! Invocas Vale ¡Hostias Y ese ataque ¡Loco! ¿Qué haces? Vale, he muerto ¡Qué lindo! Polidacli Puedes llevar dos cartas Runas o píldoras Y hace aparecer una carta al azar Píldora o runa A ver Una pindirita Retrovision Vale Más velocidad de movimiento ¿Sabes? Como si fuese poca Vale, pues Joker Espíritu de la noche Perdón Zorra a Bilonia No nos interesa en absoluto No nos interesa para nada Habría sido estupendísimo Que hubiese sido Ángeles ¡Ay! ¡Qué sueñico! Que cansadito estoy Como siempre Vale, estamos en Necropolis 1 Necropolis 1 y 2 Puberty está muy bien Infesto está muy bien Espérate ¿Esto qué hace? ¿Esta píldora qué hace? Interrogación Curse of the maze En el piso actual Vete a tomar por el ¡Hostias! ¿Estos enemigos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Voy a perder pacto Bueno, se puede quitar la Retrovision Por favor Azul 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 Gracias Paraparaparapam ¿Qué es esto? Ah, un cuarto De desafío Qué raro es Es bastante raro el piso, ¿no? El piso, no La La habitación Listo Let's go No me fijé Que era una habitación De desafío Escúchame Pero aquí es súper complicado Ver las rocas marcadas Aquí Tienen Tienen números romanos ¿No? Encima Dos, dos Algunas tienen cuatro ¿Qué son estos bichos, loco? ¿Qué coño? ¡Vaya bichos! Menudos cabrones Muere, 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 muérete Vale Uf Casi que agradezco enemigos normales ¿Sabes? A ver si había suerte un corazóncito negro Pero no Casi que te agradezco que salgan enemigos normales Los de siempre Uf Dead Eye Está bastante bien Esto es un buffo de daño increíble Pero bueno A mí lo que me hace falta ahora realmente es Sustain Vida ¿Qué es esta locura, tío? Adiós pacto Lo estoy pasando mal con el tema de la vida Tengo, sí, mucho daño todo lo que tú quieras Pero Tema de la vida lo estoy pasando bastante mal Esto es lo que os decía al principio del vídeo O sea Hasta que nos aprendamos realmente El patrón de los enemigos Esto nos va a pasar mucho con Repentance ¿Vale? 57 de daño Cuando salga Repentance Nos va a costar muchísimo Prendernos el patrón de los nuevos enemigos 57 de daño ¿Hola? Claro, tiene el multiplicador de 50% de Cricket Head Bueno, y todo el daño que ha recibido ya Para, 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 pam De verdad que no sé qué roca es marcada y cuál, ¿no? Oye, ¿cómo cuesta? Ah, vale Lo que pego, ¿eh? Joder Madre mía Qué injustos son estos enemigos, tío Uh, las gafas esas están guapas Vale, esto me da 13 monedas Dice, cuando caminas cerca de una moneda tuya Dice Cuando caminas cerca de una moneda Ganas velocidad Entonces, cuando entras a una habitación El objeto te quita 3 monedas Y las pone en el suelo Para que ganes velocidad en torno a ellas, ¿sabes? Está guay Ahora, con el tema este del restock Mira Perfecto Y al coger monedas Haces daño masivo en la sala Es muy buen ítem, ¿eh? Claro, si no tengo monedas No puede coger nada, evidentemente Supongo que ahora sí, ¿no? Porque tengo una ¿Podré coger una? Bueno, dos ¿Veis? Esas dos monedas son mías Lo que no sé cuánto daño haré Si lo ponían, no lo leí Como haga daño de mis lágrimas Qué locura, ¿no? Hostia, vaya combo, ¿no? Por cierto ¿Dónde estaba el boss? ¿Dónde está el boss? Esto Cofres de pinchos Qué asco Creo que es el daño de mis lágrimas Y eso es una locura, ¿eh? ¿Es posible que las gafas hagan el daño de mis lágrimas? Lol ¿Veis? Eso Eso es el daño del ítem Cuando coges monedas Oh, mamita Como haga el daño de mis lágrimas Es una locura ¿Qué es esto, loco? Aquí suele haber una habitación, ¿no? De cama y eso Sí Qué guapo No me gustan nada estas moscas No me gustan nada Este ataque es muy OP De verdad Qué cheto, ¿no? Las gafas estas Coges las monedas Pum, 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 pum Hostia, pues puedes hacer un combo muy cheto con esto Porque Hay trinkets Que realizan sus efectos cuando coges monedas Por ejemplo, hace aparecer una llave Hace aparecer una moneda Un corazón Un gas Ahí va, ¿y esto? Qué guapo ¿Has visto eso? Qué chulada Porque son inmortales Ah, vale, el botón El botón le quita la inmortalidad Vale, por Dios Aléjate de mí Pum, pum Qué guapa las gafas Oh, este es nuevo, eh El little spewer Hace aparecer una píldora al azar Familia Ah, vale, es un familiar que dispara una línea de creep Y el tipo de creep cambia cada vez que el personaje utiliza una píldora Nah, pero voy a llevarme esto porque esto es freewind The pinking shears, esto es freewind ¿Esto qué es? Range up Esto no lo sé Infested Para, 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 pam Au Parece que te ponen las monedas ahí al azar, tío Vale Qué cheto lo de las gafas, te lo juro Ace of hearts No me interesa Voy a llevar el mapa Sackhead está muy bien Espérate, voy a meter 500 Ya ¿Esto es necrópolis 1? Ay, mierda Por mirar Esto era necrópolis 1 o 2 Otra vez tú, bobo ¿Puedo entrar? Ah, no ¿Te imaginas que se queda en el agujero y puedes entrar y es una habitación secreta o algo así? Pues no habría estado mal, la verdad Vale, hay que ir hacia abajo Abaddon My shadow El lil fin Este es nuevo Puedo llevarme todo, eh Me lo voy a llevar todo 65 de daño Hola Ahí va la música Está bogeada la música Ahí va, qué guapa Godflesh ¿Este qué era? Farting baby No quiero nada, en verdad, eh No, no voy a llevarme nada Está bogeada la música Vámonos Hay que ser mega satán Ah, claro Tío, voy a que ser mega satán y no he ido por las llaves Qué tonto soy Hostia, pues ya lo tenemos complicadito, eh Ansos Ansos Pues ya lo tenemos complicado para ser mega satán A ver si consigamos la llave de papá Lo tenemos bastante difícil O Mr. Me Lol, cómo se sueltan Qué asco, ¿no? Madre mía, qué enemigos más asquerosos ¿Qué es esto? Porque no puedo... Ah, vale, que son indestructibles Puedo romper esto Y esto Vale Convertir todos los cofres en rojos La mano esta de... The left hand Esto me va a ser un más pequeñito Ala Qué chiquitito Vale, onos Para, 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 para Voy a ir directo al final No... No hace falta limpiarlo todo, la verdad Estoy aquí limpiándolo todo No sé por qué Qué poquito, ¿no? Hola No, no, directamente No hago daño Epa Gerier Deja de comer daño Los bobos Es increíble, ¿eh? Al final acabo muerto y todo Qué asco ¿Me dan un asco Esos bichos? Bueno, ¿qué no da asco en Isaac? Es la pregunta ¿Qué no da asco en este videojuego, macho? Para, 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 para Habrá objetos de pactos en... Diablo y ángel Health up Walking on sunshine Retrovision Infested No está mal Más chiquitito todavía Qué falso Eso no tiene que darme Con lo pequeñito que soy Hostia ¿Por qué atravieso? Ah, que voy volando Ah, claro Uff 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 Mamacita El daño que voy a hacer con esto El daño que voy a hacer con esto Curse of the unknown Un cuchillo más grande que yo Voy a llevar dos Voy a llevarme dos No me acordaba Que al utilizar la La tijera ¿Vale? Corta Bueno, cortas tu cuerpo Evidentemente Pero La cabeza ¿Puedes volar? Ah, como va sin cuerpo Joder, el creep, tío ¿Cuánta vida tengo? Uff He visto la muerte ahí, eh Con el láser ese Feels like walking on sunshine Parece un presentador de televisión ¿O no? ¿Qué es esto, pichos? Son como mariquitas, ¿no? O garrapatas No sé qué son ¿Qué es esa cosa? Ah, esos bichillos ¿Vale? Los de las esquinas Son simplemente trampas Del escenario ¿Vale? Y van de un portal a otro ¿Se va a morir esta cosa? No entiendo Ah, vale No entendía nada, tío No lo estaba entendiendo, eh Os lo juro ¿Qué me ha dado? ¿Qué falso? Ok Uy, tenemos pacto otra vez Pero ya, ¿cómo voy de vida, tío? No No voy a llevarme esto Ni de coña No voy a llevármelo No sé cómo voy de vida Hash no trae nada nuevo Porque lo hice yo ayer Tan, 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 tan Hash no trae nada nuevo Retrovision Muy buena píldora, sí señor Ahí va ¿Y esas cabezas azules? ¡Eh! Qué cabrones Vale, Hierophant Maravilloso Con Hierophant Tenemos Cuatro corazones azules Que se traducen en Cuatro hits ¿Y estos bichos? ¿Qué coño? ¿Se están multiplicando? ¿What? ¿Por qué no va a ser el jefe? Ah, ¿hieres sido tienda? ¿What? ¿Esto qué es? ¿Biblioteca? Atado de cuatro Rebelea todos los pedestales En el piso Bueno, pedestales por ahora No hay ninguno Así que da igual ¡Y va! ¡Lolo! Con un cuchillo Coño, qué miedo Ah, estas bolsas de sangre Son nuevas Sueltan varias Varios corazones, ¿eh? ¿La tocas? ¿La rompes? Son como bolsas Bueno, son eso Son bolsas de sangre Hostia, qué guapo Voy a re-rolear eso Voy a re-rolearlo No sé hablar A ver si le re-rola eso A ver si me da algo mejor A ver si vale la pena cogerlo Porque siendo bomba Pues no me interesa A lo más mínimo, la verdad ¿Ahora? Dinero es poder Bueno, tengo cinco de Tengo cinco monedicas Qué chiquitito soy, ¿no? Money equal power Vale, de los portales Pueden salir enemigos nuevos Está bien saberlo Eh ¿Qué es eso del centro? No sé qué era el portal del centro La verdad Bien Cada habitación en la que entro Tengo que estar recogiendo mis monedas Tío Todo el ra- Uh, el karma Está muy guapo el karma, ¿eh? Tiene probabilidad de curarte En las máquinas de donación En lugar de quitarte vida Tienen probabilidad de curarte, tío Así que es un objeto Bastante raro de encontrar Dios Me doy una pereza ¿Estás recogiendo mis monedas? Que no te lo crees, ¿eh? Ay, qué tonto soy Me quedé más tiempo al debido Buena Desbloqueo, ¿verdad? Porque con el mod Se puede seguir desbloqueando cosas ¿No? Ah, no, coño Que es de Lamb Al que tengo que matar Soy tontísimo Ahí va Pacto Lil Brimstone Libro de Belial No Qué pena no poder entrar ahí, tío Ay, perdón A Mega Satan Tiene efecto Speed up ¿Qué era esto? Era una de health up, ¿no? Cómo odio a Gordy, tío A Gordy Cómo te odio Te odio Te odio Te odio Te odio No me gustas Y a este más todavía Hay lápidas Hay un montón de lápidas Eh, health up otra vez ¿Qué cosas? Feel like walking on sunshine Eso es de allí No sé qué coño son Ah, vale Escupen así sin más, ¿no? Ya está Joder Joder ¿Dónde estoy? Ah No sé Al final me muero, tú Al final me muero, tío Dios No me entero, tío Hay como demasiados enemigos, ¿no? Y muy poco espacio No me gusta que las habitaciones sean tan laberínticas O sea, ponen demasiados obstáculos en medio No me gusta eso, eh ¿Qué es este bicho? Vale, por Dios ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado, tío? No me enteré Es que no conocía a este enemigo ¿Ves? Esto es lo que os dije al principio La barrera de la dificultad va a depender enteramente De lo que conozcas a los enemigos Y esto va a pasar en Repentance Si no tienes ni idea de lo que hacen Date por muerto Ah, qué putada, chicos Joder Espero que os haya gustado Es que ahora entendéis Mi win streak, ¿no? De anoche Ahora la entendéis Espero que os haya gustado una Sí, nos vemos Chaito Chaito Chaito